Y si hay que restringir en gasto, en suntuosidad, en las fallas, pues que se restrinja. Si en vez de hacerse seis trajes se hacen dos, pues no pasa nada. No pasa nada. Aquí no se exige una colección de trajes de fallera, un número determinado porque la falla no. Como si quieren todos los días con el mismo, no lo sé, no exigimos. Adecuar el honor y el orgullo y el coste de ser fallera mayor a las posibilidades reales de la familia porque lo que sería un disparate es que arrastrara, por un exceso no demasiado valorado, arrastrar la situación familiar. Esto no puede ser.